¿Qué haces? Doña Avelina, doña Ed Lorenzo, es la representante del quinto centen de la comisión de la Ruta de la Plata y eso ha permitido y a través de los concursos de las convocatorias, los ex-alumnos de Aventura 92, de las seis ediciones anteriores, han formado sucesivas asociaciones, patrocinado por Argentaria, por tanto es un motivo de satisfacción. Y de España y también hay que decirlo de otros países de Europa y del mundo, en este caso hay en esta edición estudiantes de otros países de la Comunidad Europea, también de China y de otros países, pero está vinculando mucho. Es decir que China, Sevilla, porque la nueva repulco, las mercancías que traía eran de China y aquí hay un muchacho que representa a México que es de Puebla. La tónica son los mejores estudiantes a través de un concurso, cada país es soberano de hacer la selección como él quiera, por ejemplo en el caso de México, el doctor Flores Olea. Gracias a Rosario, chicos, hermanos. ¡Salud! ¡C Kapá, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias!